Creo que ya es hora de tocar un tema en el que poca gente se atreve a entrar. Fake news, noticias que parecen reales y en realidad son falsas. Están por todas partes y hay que cotejar la información en diferentes medios para que no nos la metan doblada. Borja, tómate el zumo que se le van las vitaminas. Fake news. Pintad, esto te lo hago barato. Fake news. Con nutrientes que evitan la caída del cabello. Fake news. Es de tofu pero sabe exactamente igual. Fake news. Te juro que es la primera vez que me pasa. Fake news. Me está diciendo Luqui que Cristina te dejó ayer. Fake news. ¿Cómo que fake news? Borja, que se acabó y ya está. A ver, me dejó, sí, pero no fue ayer. Fue antes de ayer. Así que fake news como una catedral. Pues como el fake news ese que dice que los huevos tienen mucho colesterol. Cinco como estos me desayuno yo todos los días y aquí estoy como un toro. Para los que dicen que esto es malo, ¿saben lo que les digo? Fake news. ¿Malo de qué? ¿De qué va a ser malo esto? De qué? ¡Gracias!